hola a todos amigos de youtube que tal estáis queridos charly soy charly 22 y por fin chicos puedo decir que estoy contento estoy contento por fin de negativo y puedo salir a calle con mascarilla obvia obviamente o sea tampoco voy a hacer es un normal vale pero por fin puedo salir y menos mal porque lleva dos semanas ya encerrado y por fin un poco de aire que ya me hacía falta y el vídeo chicos de hoy va a tratar de mi sección favorita bueno mi sección favorita y la muestra por lo que se ve también porque el último vídeo que subí esta sección tiene ciento y pico de visitas que es el de samuel untiti y os traigo mi sección de hablando de jugadores en concreto y de qué jugador voy a hablar voy a hablar de una leyenda chicos de una leyenda que la han tratado en estos últimos en estas últimas semanas este último mes como la mierda la verdad o sea le han faltado el respeto pero bastante bien le han faltado muchísimo el respeto y hablo de la leyenda de carles puyol chico porque digo que le faltó el respeto como básicamente primero fans fútbol o sea en esto que están haciendo de nombrar mejor portero mejor defensa en el mejor jugador de la historia mejores jugadores de historia por posiciones que no esté puyol en esa lista en mejor central tío a mí por lo menos que no esté puyol en esa lista me parece una falta de respeto que te cagas se me parece una falta de respeto enorme para mí por lo menos me lo parece y qué pasa el diario marca pues se ha aprovechado digo se ha aprovechado de la cagada de fans fútbol han hecho una encuesta a nombrar mejor defensa y tampoco ha nombrado a carles puyol pero bueno el diario marca en fin no voy a decir nada porque mejor no digo nada y eso básicamente lo veo una cagada lamentable porque carles puyol para mí por lo menos lo digo en serio si no es el mejor central que he visto uno de los mejores que he visto sin ninguna duda es que para mí lo tenía todo era un capitán sin eso era un capitán con mayúsculas eso era un capitán con mayúsculas y además son tonterías o sea un gran capitán un gran central o sea a mí es que me parece una leyenda la leyenda del barça uno de estos jugadores encima de un solo club o sea porque no se fue a ningún otro equipo se empezó en el barça y se fue del barça cosa que últimamente hoy en día es difícil en general que un jugador se quede en un mismo equipo toda su carrera eso es complicado sinceramente es complicado a día de hoy no se ve tanto pero en ese momento pues se quedó pasó toda su carrera en el barça y se retiró ahí se retiró a finales del barça y sinceramente para mí una tremenda leyenda no solo del barça sino del fútbol español sinceramente o sea es lo que digo el diario marco se ha olvidado por lo que se ve ese gol contra alemania en la semifinal porque vale que por ejemplo sergio ramos por poner un ejemplo o sea tiene una cualidad que tengo que hacer un vídeo sobre sergio ramos por cierto que es que se le da muy bien marcar goles o sea haciendo central marcar goles se le da espectacular se le da bastante bien pero puyol es verdad que no se le daba también eso pero sinceramente un colegio decisivo la verdad que marcó o sea marcó por ejemplo en el 2-6 marcó marcó lo que dio sobre todo ese gol tío esa semifinal contra alemania semifinal contra alemania que sirvió a españa para estar en la final del mundial eso es lo que digo eso por lo que se ve la gente ya se ha olvidado o sea mucha gente se ha olvidado de eso pero es lo que digo es verdad que no marca tantos goles pero a mí me parece un auténtico central es que es lo que yo digo si yo hiciera un top de centrales y yo el mínimo un top 3 o sea un top 3 por no decir un top 2 a mí me parece un pedazo de central un central a co pero es lo que digo a mí me parece fatal lo que han hecho en plan no ponerle ni siquiera en esa lista vale que a lo mejor pues no sea el mejor porque les parezca mejor beck en bauer les parezca mejor el que sea pero no ponerle en esa lista tío me parece una falta de respeto de cojones porque es lo que digo liderazgo capitanía saber defender posicionarse o sea es que uno de los mejores centrales que he visto en mi puta vida sinceramente y perdona que lo diga así pero es así uno de los mejores que he visto en mi vida y lo único que el retiro es verdad todo que quedamos un poco con eso el retiro que tuvo fue un poco a cristo porque creo que se fue del barça en la 2013-2014 que el barça no ganó absolutamente nada y si se hubiera quedado un año más tío hubiese que hubiese ganado el triplete hubiese ganado otro triplete en su carrera pero se fue en esa temporada que el barça la temporada que hizo la verdad fue una puta mierda o sea fue una mierda la temporada que hizo el barça pero bueno aquí dando que la despedida no fue la mejor que tuvo yo creo que es una auténtica leyenda tanto en la selección como en el barça o sea leyenda en los dos sentidos y veremos si vuelve al barça o no como un director deportivo como lo que sea yo creo que sí yo creo que volverá lo que no sabemos con quién y el cuándo ya no se sabe pero yo creo que si volverá sinceramente pero bueno chicos de este brevísimo vídeo hasta aquí quería hacer un vídeo breve vale hablando de la leyenda de carles ya me parece un pedazo es lo que digo en resumen un pedazo de central siendo que le han faltado el respeto en este último mes para mí por lo menos nos falta el respeto enormemente porque es lo que digo para mí para muchísima gente si no es el mejor central de la historia uno de ellos estaría y maldini puyol es que ya digo no sabría no sabría no sabría decir no sabré posicionarme la verdad pero bueno dejo este breve vídeo hasta aquí chicos like si os ha gustado y para más vídeos un saludo